Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos comenzar poco a poco Cuéntame que te traes por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia conmigo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Y quito darnos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Pesejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame 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 si tú quisieras andar conmigo Tengo que parar la canción Tengo que parar la canción Los tres críticos han estado de acuerdo Han encendido los focos rojos Y tengo que parar la canción Diana A ver Tenemos que parar